la inclinación es bastante, en la cámara no se puede ver igual, no se debe ver igual porque está amplia, pero prácticamente eso es a lo que me enfrento el día de hoy acá está mi maleta, recuerden que pesa 14 kilos, ya comprobado entonces no voy a hacerla en esta parte tan dura entonces vamos a cuadrarla a ver, la idea es llegar hasta allá arriba pero la tracción tiene que estar acá muy buena si no está buena, no se logra toca hacer la siguiente línea bueno, digamos que no fue mi mejor versión pero tampoco fue la peor no se logra no se logra no se logra no se logra Gracias.